En la ciudad de este día, un fuerte movimiento de tierra alertó a muchos guatemaltecos este martes, precisamente, según encargados del Incibume, a las 5 horas con 36 minutos, un sismo de 4.5 grados en escala de Richter se registró en la cercanía de la capital, el cual fue sensible en gran parte del territorio guatemalteco. En horas de la mañana de este martes, un sismo fue sensible en diferentes partes del país. Según el Incibume, el epicentro del movimiento telúrico se registró en el departamento de Guatemala. Tuvo epicentro en la ciudad de Guatemala, se reportó a las 5 horas con 36 minutos, este tuvo una magnitud de 4.5, en la escala de Mercalli se le dio una intensidad de 4. Tuvimos reportes de que fue sensible, precisamente, en los alrededores de la ciudad, más que todo al suroeste del país. Según Incibume, los sismos con epicentro en el departamento de Guatemala, cerca de la ciudad capital, se registran en menor grado. La mayoría se originan en el sur del país. Mayoritariamente, bueno, hasta el momento llevamos 423 sismos registrados por el monitoreo de Incibume. La mayoría de estos, me atrevería a decir que el 60%, el 70% se da en la zona de subducción de Guatemala, es decir, en toda la costa del Pacífico. Los que se dan justamente sobre la plataforma continental, es decir, sobre el territorio guatemalteco, son más que todo por la falla del Motagua, ¿verdad? Que es la que atraviesa bastante territorio del país, pero en su mayoría sí sería prácticamente al sur de Guatemala. En la ciudad capital es muy, muy bajo el ritmo o el radio de ocurrencia, ¿verdad? Dentro del territorio de la ciudad.